Hola Claudia, de casa este jueves. Ay, qué maravilla estar contigo, Lupi, es que aterrizas y luego te vas y luego... Pero sí estoy aquí los jueves. Sí, oye, pero pues es que ya hay que venirte así jalándote ya. ¿Y un día ya no va a regresar? Sí. Ojo, ojo. Así es such a life. Oye, ya lo advirtió Lupis, se va a ir a vivir al nivel del mar y cuando se vaya a vivir al nivel del mar, porque yo vengo en conches de Cuernavaca, pero Lupis que se va a venir de avión. Podría ser, alguna vez al mes. Pero bueno, oye, hay que aclararle a las personas, al público que nos hacen favor de vernos, que este programa de jueves siempre ha sido grabado. Siempre. Sí, ¿por qué? Una disculpa porque nos dicen que entran al chat cuando se está transmitiendo y esperan que estemos en vivo. Una disculpa, pero jamás el programa del jueves ha sido en vivo. No, siempre grabado. Siempre ha sido grabado, pero bueno, con muchísimo gusto lo hacemos. Y el día de hoy tenemos un tema que nos habían pedido, que nos habían sugerido mucho, que son las estrellas fugaces. Así es. Los nombres que escuchamos y dijimos, no, vamos, esto va a ser un súper trancasazo, va a gustar, y nunca los volvimos a ver. ¿Te acuerdas? Que ya lo habíamos mencionado en otro programa franco. Es que gastaban, bueno, para su promoción y, no, él era el actor, el cantante que México esperaba. Cuando, pues, ¿te acuerdas? Hemos mencionado porque... Como el cometa jale, ¿no? Hemos mencionado 126 veces a Franco, que creo que ya nosotros ya lo vamos a revivir, pero creo que cada programa lo mencionamos. Bueno, pero Franco revive cada vez que canta su canción de toda la vida. Es como Denis de Calaf. En los, en el, ya te dije dónde, en el festival este del pescado. Ah, del, de, ajá. Se va y se sienta y aparte de comer pescadito y cosas ricas, se espera que le digan, ¡Franco! ¡Cántala! ¡Cántala! Pues deberían, deberían hacer ese festival en mayo y que invitaran a Denis de Calaf. Con el día de hoy. Con la señora, señora, señora. Ya le está ganando otras, este, cancioncitas a Denis. Denis tiene que, 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 sí, ponerse busa porque ya, ya no está gustando ese de... Ya, ya, ya se las, ya no conmueve. Ya se las están ganando, pero... Ah, sí conmueve esa canción, sí conmueve. Ah, bueno, pues Denis también es la estrella de Fugasmo, ¿verdad? Pues por te digo. Ella ya tiene una trayectoria. Mira, si mencionáramos a todos, porque teníamos una lista enorme, pero la verdad es que luego ni nos, ni los encontramos. Pero habría muchos... Ni existen. Ni existen, ya. Pero habría muchos que mencionar, por ejemplo, de los que cantaban el festival Oti. ¿Te acuerdas? ¿Vos te decías? Ay. Bueno, o sea... Te pongo una, que tú hablas de conocer, porque se casó con... La hermana se casó con un primo tuyo o algo así. Ah, sí, Mariana... Mariana Maese. Mariana Maese. Mariana Maese. Del Festival de Valores Juveniles. No era Mariana Maese, Mariana Maese, claro. La hermana era Laura que se casó con tu primo. Laura, claro, Laura Sotelo. Sotelo. Mariana Maese. De los cuales yo me caen muy bien porque son la... Bueno, Laura es la mamá de mis sobrinos. Sí, pero has visto a Mariana Maese. Bueno. Mariana Maese cantaba increíble, me caía de maravilla. Cantaba muy bien, ¿cierto? Y le hacían unos vestidos impresionantes porque un día le hicieron un vestido en forma de guitarra, obviamente por la parte de atrás y obviamente la formita así de la guitarra. No, bueno. ¿Y quién le tocaba las cuerdas? No, yo no. La gente le tocaba. La gente le tocaba las cuerdas. No, pero me caía muy bien Mariana Maese. Bueno, ¿cuánto? Pero ya nunca supimos de ella. No, nunca. Así fue de... Pues no, o sea, tú también estabas ahí en eso de valores y demás de música. Sí. ¿Cuántos de música no...? No, bueno, así de pluf y vámonos al carajo. Sí, 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 sí. Por no decirlo de otra manera. Sí, y otros que pensabas que no, que no iban a hacer nada, les fue muy bien. Pues no sé. Yo creo que tiene que ver trabajo, talento, disciplina. Y el proceso, porque ahora que vamos a hablar, pues podríamos hablar de los que iniciaron chiquitos y que no aguantan ese proceso para cruzar la adolescencia, si es que son cantantes o son actores porque luego se deforman, son niños bonitos y luego en la adolescencia se descomponen y luego ya no se encuentran y se... No, o a lo mejor ni siquiera, vamos a suponer que a lo mejor ni siquiera es el físico, sino el talento, o sea, la gracia que tenía de niñito ya no la tienes. Porque radicaba en eso, en el carisma. Claro, en el carisma. Por ejemplo, ¿tú traías a Luis Mario Quirós? Luis Mario, oye, en Papa Soltero, que además, luego les voy a enseñar una foto, Luis Mario era idéntico, y son más o menos de la edad, a mi hijo Álvaro. Ok. A mi hijo Álvaro lo confundían en la calle con... Mario Quirós. Con este actor. Era el niño más carismático, hermoso que te puedas imaginar, y no dio el paso ya para... Sí, voy actor, ahora telenovelas, ahora esto, no lo dio. O sea, fue niño carismático y luego como que se perdió, y te estoy hablando de que tus hermanos siguió en el medio, nada más que... Es productor, claro. El bien listo, pues dijo, vámonos a la producción, ¿no? O sea, ya si no estamos... Y lo hace muy bien, la verdad. Ya si no estamos a tono físicamente, pues vámonos como productor, tras bambalinas y todo. Pero a ver, a Luis Mario, no sabemos después nada, porque termina en el 87, Papa Soltero, y de pronto, en el 2009, se vuelve polémico porque lo encuentran robándose un jabón y unas pastillitas en el súper. No. Y ahí es cuando le empiezan a tomar otra vez las fotos. Las fotos robándose un jabón. Oye, no manches. ¿Y qué jabón era? Puse un jabón sote. Un jabón sote. Era un jabón. Por eso lo cacharon. Por eso se lo robó. Claro. Porque era un jabón sotototote. Y este... Y oye, y... Bueno, ahí estuvo gacho el asunto. Sí, qué feo. Dicen que trabaja, porque ya ves que su hermano trabaja, es productor, muy bueno, muy disciplinado, y que Mario trabaja ahí también, pero pues, así de que lo mencionen también en producciones... Pues no, ¿verdad? Oye, y otro que no dio el estirón que tú también mencionaste es Makulai Culkin. Sí, pobre niño. Mi pobre Angelito que hizo dos, él también... No sé si son dos o tres, no me acuerdo, pero... Dos o tres, pero bueno. Mi pobre Angelito. Solo... ¿Cómo se llamaba? El, este... El chico... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Que sale en qué? Solo en casa. Ah, no, claro, claro, mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito, luego fue mi pobre Angelito en Nueva York y demás. Exactamente, bueno. Un niño totalmente carismático. Aquí el problema es que el niño es un hit a nivel económico también. Para los papás. Despierta la ambición de los papás, y los papás lo empiezan a explotar, más bien lo explotaron, le lo acabaron de explotar. Sí, le robaron lana, claro. Terrible, porque además una vida personal del... Del chamaquito en ese momento terrible, pues me mantenía las gandallas de sus padres. Y luego entra también lo que hablamos, Lupita, ese proceso de no me hallo en mi adolescencia y luego ya me pierdo en mi juventud. Es que yo creo que Maculay Culkin podía haberse conservado, pero entró en un proceso de drogas. De drogas. De consumo de drogas. Luego se hizo muy amigo de Michael Jackson. De Michael Jackson, sí. Que no quiere decir que eso lo haya hecho feo, pero el tema es que descuidó su carrera. No, no, no. Que se enganche en otro tipo de cosas más que en las drogas. Y, obviamente, en una imagen demacrada, en una imagen... Es que la edad que tiene no es para que se vea así. Que será treinta y tanto, si se vea acabadísimo. Sí, acabadísimo. Es cierto. Acabadísimo. Oye, otro que tenemos de joven es, fíjate, a ver, Imanola Andeta. Vamos a ir como encrechendo. Sí. Imanola Andeta también fue actor infantil, luego sacó música impulsado por su papá. Que es que estudió para piloto y todo el rollo. Y luego, pues... Y desapareció, no, se retiró. Según yo, a ver, no sé si hubo algún asunto de enfermedad o él o su hermano, porque tenía un hermanito. Yo creo que era el hermano. Sí, hubo ahí un rollo familiar que entonces él se retiró de la carrera y ya no siguió. Y ya no, ya lo perdimos. Y ya no supimos nada más. Y era un niño también carismático que hizo, que fue un hit en una telenova. Es cierto. Con este niño que viene del mar. Es cierto. Y bueno... No, bueno, eso entre otros. Pero oye, y entonces, siguiendo con casos fuertes. Alberto Mayer... Bueno, no fuertes, o sea, me refiero a que van creciendo en importancia. Alberto Mayer Goitia, que fue actor, que estuvo en Chispita, que hizo muchas cosas. Pero, según entiendo, se retiró por voluntad. Luego que hizo regresar y luego, pues, regresó y no pasó nada y ya se volvió ahí. Pues es lo que te digo, se desenganchan. Es mucho la disciplina, Lupis. Sí, la disciplina. Es el estar, eso que dicen los actores de la constancia y estar y estar y estar. Y aguantar la frustración, porque hay que aceptar que no siempre todo lo que haces es un éxito. No todo lo que haces le gusta al público. No, y aguantar que si de muy jovencito empieza tu carrera, el cambio y ese proceso también tiene un... Claro. Sobre todo en los cantantes cuando cambian de voz. No, o sea, no todas las canciones van a pegar ni siempre van a estar, claro. No, 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 pero la voz. Cuando cambian de voz, sí, sí, sí. Cuando cambian de voz también es dramático, ¿no? Es cierto. Oye, otra persona, Francisco Javier, ¿te acuerdas? Francisco Javier. Que fíjate, a él ojalá... Fue novio de Lucerita. Ojalá él le hubiera cambiado la voz, porque cantaba horrible. Cantaba como borreo. Sí, así como borreo. Yo no me acuerdo ni cómo era su canción, pero... Sí, sí, sí. Peor que Julio Iglesias, ¿no? No, no, no. Qué cosa. Ni lo compagnes. Ni lo compagnes. Pero él se metió a la política. Se metió a la política. Era panista. O es panista. No, y se aventaban unos broncones así políticos y se decían de todo. De todas las cosas. Y lo culparon de no sé qué tantas cosas nefastas. Y pues ya, ni males. Nunca lo volvimos a ver. Ni como político, ni como novio de Lucero, ni nada. Ah, no, pero en la lista de los novios de Lucero se aparece. Si tú le pones en... Se aparece. Se aparece. Ese fue su gran mérito, su gira. Claro. Otro actor que yo nunca esperé que se fuera a retirar, que en realidad, según me acuerdo lo que decía, que eran los años noventas, era cuando se estrenó Nada Personal, esta telenovela en Televisión Azteca, que es exitosísima. Es buenísima. Que además es un tema musical maravilloso, que después valió una demanda porque Manzanero se enojó, porque los derechos, porque la portada, porque... Sí, sí, sí. Súper canción. Súper canción. Y un súper personaje de Rogelio Guerra, ¿te acuerdas? El Águila Real. Una muy buena telenovela de Televisión Azteca. Bueno, ahí conocimos a José Ángel Llamas, que según me acuerdo, él trabajaba en edición, algo así. Y fue lo primero que hizo y fue muy bueno. La verdad es que era muy carismático, buen actor. Sí, buen actor. Tenía como muy buena sonrisa, muy buena todo. Muy buena todo, no. Muy buena. ¡Ay, bueno, Lutis! Ya, si tú querías averiguar por ahí, yo no. Me refiero a que tenía todo lo que se necesitaba ser un actor que le gustaba a la gente, porque pudo ser, o sea, pudo ganarse el favor del público muy fácil, o sea, bueno, no fácil. Tenía un buen proyecto y lo consiguió, o sea, no era un protagonista de cartón, era bueno. Bueno, y decidió porque quiso retirarse, según leí, o sea, ya no quiso seguir la carrera de la actuación y se fue y demás. Hizo algunas otras cosas, hizo esta, hizo esta, no, no, ¿qué hizo? Hizo esta que, 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 que cortaron, esta que hizo con Christian Bach, que en paz descanse, por cierto, que era, no me acuerdo, que era una que cortaron porque era un, él salía de sacerdote. Ah, claro, esa que cortaron, sí, sí, sí. Sí, 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 él salía de sacerdote y pues, este, pues no les gustó. No les gustó. Porque los sacerdotes se dedican a otras cosas. Y luego tampoco su conducta era de sacerdote, porque también, dentro de todo lo que actuaba y todo, también tuvo sus cositas así a nivel con, agarrones con señoras que, vete, tú a, ¿sabes? ¿Él? ¿José Ángel Llamas? Sí, claro que sí. Pero como... Ya sabes que yo me encargo de los escandalitos y todo eso. Ah, pero eso fue la vida real. Sí, no, sí, ¿cómo no? Ay, yo no sabía. O sea, que se ve que la que no se metió. Ay, Lupita, no sabía. No sabía, te lo juro que no sabía. O sea, sí me entero de los escandalitos de los sacerdotes, pues eso, pero José Ángel Llamas no. No, los sacerdotes sí los actores. Oye, ¿viste el sacerdote de Michoacán que tiene, que nomás lo acusan por 18 millones de pesos que se robó? ¿El sacerdote? Un sacerdote ahí en... Perdón, no, no, no es en Michoacán, creo que es en Guanajuato. Ay, donde sea. En Guanajuato, ya me acordé. En todos lados. Pero bueno, el caso es que ese era José Ángel Llamas. Oye, otra que también la conocimos y fue famosísima y fue por todos los, o sea, todos los diarios, todos los programas que la querían entrevistar, fue Aline Hernández, importantísima. Aline Hernández, bueno, es que no sé de su trayectoria por dónde empezar. Si como cantante, si como escritora, si como conductora, si como la vieja de Sergio Andrade, es que me... Ella había estado, a ver, había estado en un grupo musical de Sergio Andrade, ¿o no? Sí, ¿no? Y después es la que destapa el escándalo de... Sí, que Rubén Naviña es la que se encarga de hacer el libro. Y con Gloria Trevi. Sí, destapa en el caño de... Ella es la que mandan a... Que según entiendo, ¿ya escribió el libro? No, ¿verdad? A ver, acláranos eso. No, no, no. Fíjate, fíjate lo triste. Aline, junto con Pati Chapoy, de pronto deciden que es conveniente escribir un libro con lo del clan Trevi Andrade y darlo a conocer. Ok. Entonces Rubén es el encargado, por el conocimiento con Pati Chapoy y con Aline, de hacer el libro. Ok. El que escribe el libro es Rubén. Ah, Rubén Naviña. La que le platica cómo era el rollo es Aline. Ok. Ok. Este... Pero, ¿qué crees? Bien abusada la vieja esta, porque es una abusiva. Ok. Agarran y con sus abogadíos, ¿qué crees? ¿Qué? Los abogadíos son del bufete de abogados del esposo de Jacqueline Bracamontes. Ah. Muy conocido ese bufete. Ok. Ok. Y entonces le dicen a Rubén, Rubén sí tenía cositas en hacer el libro, le daba miedo las demandas y todo el rollo, porque pues yo ya había tenido la demanda de Luis Miguel. Y entonces agarran y le dicen, mira, se te da una lana y tú firmas de que no estás ahí en el rollo, güey, para que no... Si viene esto y si viene el otro, le hicieron firmar a Rubén un contrato perro, porque yo te voy a decir algo, Aline vendió lo que tú no tienes idea con ese libro y todo se lo embolsó ella y sus abogadíos, porque Rubén sí. ¿No recibió nada? No, a Rubén le dieron tres pesos. Un porcentaje, o sea, tres pesos es lo que había claro. Me encantaría un día invitar a Rubén para que te platique cómo se elaboró ese libro, cómo fue ese libro, es bien importante, pero más que otra cosa, cómo transaron, Aline Hernández transó a Rubén. Sí, yo lo voy a traer para que raje todo sobre... Y luego esta niña, ay, el libro de Aline Hernández, ay sí, yo lo escribí, no. Sí, no sabía escribir, de hecho, no sabía escribir, pero fíjate que ya después Aline Hernández se puso a vender tangas, sí te acuerdo. Ah, pero ha vendido todo. Ya después que no vendió, ya no vendió libros, vendió tangas. Eso sí le quedaba para que veas, vender tangas. Oye, bueno, pues así fue, ese es el caso de Aline Hernández. No, pero Aline Hernández es así como el cometa Halley en... ¿Qué te digo? No, bueno. Bueno, ya, mejor no digo la palabra. Oye, hay uno, Ana Colchero. Ah, Ana Colchero. Ana Colchero. Oye, una actriz hermosa, porque tenía unos ojos impresionantes, Ana Colchero, hizo varias telenovelas. Muchísimas, Alondra. Ajá, y como protagonista, y muy buena, porque muy buena actriz, pero luego se le metió el rollo de, pues quiero la política. Luchadora social. Ana, está como Pati Navidad, nada más que se... No, 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 Pati Navidad, no, 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 no. No, qué chivarro. O sea, Pati Navidad es cuando yo leí lo que puso Pati Navidad, yo me dije, si hace urge una reforma educativa. No, no, no. Pero somos muy... Algo está pasando aquí. No, 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 deja tú la reforma educativa. No, Ana. Jesús sale, pasa de su, de su, su, para que se fume su planta sagrada. Es que... Y entre la Jesús y Pati Navidad, en lo que hablan de su amor... Para los que no saben, para los que no saben, Pati Navidad puso un Twitter en el que decía que la, el calentamiento global, el cambio climático... Que ella no creía en el... Que no creía que es una mentira, que es como un... Es una mentira el cambio climático. O sea, bueno, ya saben, terrible. Y entonces Karina, que es una amiga mía de Twitter, que me cae muy bien y es muy ingeniosa, le puso, le contestó, ay, chiquita linda, no sabes ni ponerte un cótex y vas a hablar del cambio climático. Lo cual era totalmente... Textual. Claro. Que se calle la boca por vía de Dios. O sea, ¿se quiere defender a AMLO? No, bueno. Oye, ¿por qué crees que voy a escribir un libro que se llame Las hembras de AMLO? Las hembras de AMLO. Porque ya hay un chingo de hembras de AMLO, güey. Estoy buscando el Twitter, Pati Navidad. ¿Quién va a encabezar Las hembras de AMLO? Ah, yo creo que Pati Navidad. Pati Navidad. En serista apoteótica la señora. Sí, es terrible lo que escribió. Bueno, ya, nos estamos desviando. Nos desviamos un poquito, pero Ana Colchero, a diferencia, un poquito diferente de luchadora social. Sí, no, bastante. Bastante. De luchadora social de Pati Navidad, que la entendemos como una mujer guerrerísima, Pati, con todo respeto. Sí, se te hace, ¿eh? Sí. Claro. Pero Ana Colchero se fue con el subcomandante. Y se acabó su carrera y se retiró y nunca más la volvió. Así es. Oye, y esta historia, antes vamos a mencionar a Flavio César, que no los habían mencionado. Sí, Flavio César. Que era de un grupo musical y era hermano de alguien. Ya no me acuerdo de quién era hermano. Pues mira, fue tan así. Era, estaba en alguien de Magneto, ¿verdad? Ok. Pues alguien hermano de alguien, que tampoco me acuerdo. Tan interesante su carrera, que era hermano de alguien. No nos acordamos de hermano. ¿En dónde empezó, quién sabe? ¿Quién sabe? Sonó por ahí, está bien. Pero cuando se perdió, no sabemos. Sí, y que era muy guapo y estaba muy bien, pero ahí está Flavio César. Era guapo. Era guapo. Es lo que nos acordamos, ¿no? No me acuerdo de cómo era, pero era guapo. Era guapo. Y entonces, Linda Blair. A ver, cuéntanos ese caso de Linda Blair. Lo de Linda Blair sí es dramático porque, obviamente, ella hace su debut, según tengo entendido, en la película El Exorcista, obviamente, como la protagonista. Una película que quedó en la historia y en la mente de todo el mundo, pero tan quedó que cuando ella salió de hacer, la niña que se escupía verde, pues ya todo el mundo cuando iba a pedir trabajo decían, ¡ay, no! Oye, no voy a hacer que con él esté de besito y me esté escupiendo. Oye, la verdad es que sí, qué fuerte, don. Fíjate que quedó marcada con ese personaje, pero no nada más marcada en el hecho de haber interpretado a un personaje como... Poseído, poseído por el demonio. Sino que ella misma como que enloqueció un poco, como que se metió, porque además pasaron cosas raras en la película, que yo sí creo que cuando abordas este tipo de temas... ¿Cómo no van a haber pasado cosas raras y aparecía el demonio? Esa película nunca la pude volver a ver. No, pero cuando grabaron, que les cosas, no, pasaron cosas raras. Y al final de cuentas, pues ella quedó marcada, pero no nada más marcada de esa manera, sino que ella sí como que se creyó el personaje, como que engordó. Según yo recuerdo, te voy a explicar, ella se rehabilitó para que, digo, no, o sea, es un decir, pero se rehabilitó a los 15 años, o sea, tenía un severo problema de drogas muy chica. Y consumía alcohol, o sea, la llevaba la mamá al antro y consumía alcohol y marihuana y cocaína, pero a los 12 años. Sí, y tuvo, obviamente, ella ya para llegar, digamos, a adolescencia, juventud, o como le queramos llamar, para seguir el proceso de su carrera, y obviamente, this big, no, no podía con eso, mentalmente, tampoco pudo. Y dijo, bueno, a mí me gustan mis animalitos, pues como a todos nos gustan los animalitos. Y dijo, me voy a quedar con los animalitos, voy a ser veterinaria, y que me dejen de estar chingando. Que ya no me estén diciendo de cosas. Y los animalitos bien inocentes, porque ni se asustan con ella. Sí, ahora ella cuida vampiros. Murciélagos. Murciélagos. Sí, claro, alacranes. Bueno, los vampiros no existen, pero bueno. Ándate, ah, no, claro. Bueno, no sé si existan, no sé si existan, hay gente que sí cree, dinos, ah, no, esos están ya. No, los dinosaurios todavía están. Sí existen, claro, sí, están en el poder, de hecho. Pero bueno. Sigue. Oye, este, ese fue un caso fuerte, el de Linda Blair. Sí, el de Linda Blair, bien caro. El de Linda Blair. Oye, bien caro. Oye, entonces nos mandaron, porque yo le pregunté al público, le dije, a ver, mándenos, les puse ahí un tuit. Oye, pero ¿cuál es el hit? ¿Ya vamos al hit o todavía no? No, no, con ese cerramos el programa. Ah, bueno, es que, ay, no, no, porque hay un personaje. Que es el más fuerte, que se retiró, que dejó un hueco muy fuerte en el firmamento. Pero bueno, entre las personas que nos dijo, que nos mencionaron en el público, por ejemplo, estaba Gerardo Gemer. Sí. Y entonces dijimos, no, los pensión a Pato Malo, ah, en Twitter. Y entonces, ay, pues vamos a buscar a Pato Gemer. Y digo, a Gerardo, a Pato, a Pato, Pato, Pato Malo, a Gerardo Gemer. A Gerardo Gemer. Bueno, no lo van a creer, era un actor, le digo a Lupis. Yo le quiero ver la cara porque, pues, cuando a mí no quiero saber de quién estoy hablando, ¿no? No mames, te lo juro que ponía yo imagen de Gerardo Gemer y se desapareció. Y se desapareció. Todavía es hora que no lo encuentro. No existe, si hay alguna foto, pues súbala al Twitter. Súbala, por favor. Mándale al Twitter. El Twitter lo manejamos muchas, bueno, como tres personas, así que lo recibe alguna de nosotros. Que no aparezca su imagen, ¿eh? Pues ese es Sergio. Oye, otro que era, este, nos mencionan a Sola. Lola López nos menciona a la cantante Sola. La cantante Sola. Que cantaba el locutor o la hija del locutor. Sí, ella era muy delgadita, morenita. Sí, 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 cierto. Que traía el pelo muy cortito. ¿Era una que cantaba con la voz muy aguda? Sí, muy aguda. Sí, ya me acordé. Este, y sí tuvo su momento de éxito, pero así Sola, Sola se fue. Sola. Sola. Ay, el otro día a mí. ¿Te acuerdas que cantaste como Libertad de la Marca? Ay, no, te juro por decir que yo cada vez que me encuentro la imagen de Libertad de la Marca, yo, ay, Lupis, cántale. Cántala. Oye, Té de Tila. Eso nos dije, seguramente era un grupo musical. Nos mencionan Janet y Aline. Té de Tila. Té de Tila, ni idea. ¿Te acuerdas que en esa época, en los ochentas y en los noventas, hubo un boom de grupos musicales? Ah, claro. Estaban los de Ciclón, que yo los conocí, pero pues también los de Ciclón tampoco supimos ya nada. Uno se casó con Aida Cuevas, ya no me acuerdo. Sí, cómo no. Que era Paco Guisar, me pareció. Paco Guisar, además. Y no sé qué más hace. Paco Guisar, de hecho, dejó, se dedicó a la venta de casas y todo ese rollo. Ah, ok, ok. Y de coches. Y de coches. Bueno, de coches primero, a venta de casas ahora. Este, sacó una nueva producción discográfica que me la mandó y todo ese rollo. Y este, yo tengo mucho contacto con Paco, pero pues no, ya no pegó. No, ya no pegó nada. Pero era muy guapo Paco. Ok. También. Por eso se casó. Oye, este, a ver, nos dice de telenovelas, nos dice Katia del Río, que salían sentimientos ajenos. Alexa Damián, Alexa Damián. Katia del Río era una niñita así con su naricita así respingadita, morena, clarita, ella muy mona. Ok, no lo veas. Bueno, este, Alexa Damián. Ni madres, no sé, esa sí no. Que es la hija de Pedro Damián. ¡Ay, güey! Ah, claro, esto, claro. Acabo de cometer pecado, porque no. No, no, no. La hija de Pedro Damián. De Pedro Damián, que acaba de tener un éxito fuertísimo, que fue, ¿cómo se llamaba? Créemelo. La leyenda, ¿cómo se llamaba? No, Ana. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? La telenovela de Pedro Damián, que acaba de terminar, que era Pez. Ah, no sé qué es la leyenda. Bueno, pues bueno. Es que nunca la vimos. Alison Loss, que sí fue importante, porque fue protagonista de telenovelas, una niña muy bonita, pero ella, según yo entiendo, se retiró por voluntad. Ella se retiró. Ella quiso irse. No, 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 de hecho, te voy a decir algo. Hacía sus dramatas en, creo que en la última telenovela, porque ya quería, porque aparecía el novio en la producción, y ya andaba ella enganchadísima con el novio, y ya lo que quería era irse con el novio, casarse, tener hijos, hacer una familia. Hace poco, creo que intentó regresar, pero ella es feliz con su padre. Ella es feliz, ¿no? René Barsi, también nos dice, que salía en Marisol, pues ni idea. No, ni idea. Luego, y en El niño que vino del mar, luego Daniela Leites, que también estaba, Daniela Leites estaba también en Fresas con Crema, no me acuerdo, pero estaba... Ah, cómo no, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, Monserrat Gallosa, que estaba en Mariala, ni idea. No, hombre. Lilian Macías. No, nadie en su casa reconoce. Qué idea. Pero bueno, gracias al público por habernos compartido, pero oye, un caso especial que aquí nos recordaron también es el de Chiquilladas. ¿Cuántos de Chiquilladas sobrevivieron? De Chiquilladas, exactamente, sobrevivieron, sí. A ver, Pituca y Petaca. No. ¿Ibon y Bet? No, fíjate que Pituca y Petaca era bien difícil que sobrevivieran. Ah, bueno, pero Ivonne y Bet tampoco. No, tampoco, pero tuvieron más tiempo en el medio. Estuvieron un poquito más, sí, no tenían para dónde hacerse, pero luego el maguito Roddy, ya no supe del maguito Roddy. Siguió haciendo magias, pero se desapareció. ¡El solito! ¡A pum! Y a pum. Se desapareció y nunca se pudo regresar. ¡Un tan! Oye, otro que, o sea, a ver, los que sí sobrevivieron fueron Alex Sintek, obvio. Sí, cómo no. Estupendo músico. Que además es buen músico. Estupendo. Muy mal tuitero. Les caiga bien o mal, ándale, muy malo para redes sociales, pero es bastante buen músico. Lucero, también una carrera muy buena, también ha hecho una carrera importante. Pierangelo, que hace comedia, que ha estado en la parodia y demás, también ha hecho ganitas. La parodia le ha rescatado muchísimo a él. Y un caso especial, el de Carlos Espejel, que era Carlin Flas y era Chiqui Drácula, que era simpaticísimo. Pero él, en Carlitos Espejel, güey, cuando fue Carlos, no mames, o sea, cosa tremenda. Sí, ya no tenía la gracia de ninguna. Para nada. Para nada. Y obviamente ha intentado en proyectos hace poco. Ha hecho escandalitos, te acuerdas cuando tenía... Bueno, hace proyectos y luego se engancha con las protagonistas y hace escandalitos. No ha tenido una carrera muy acertada. No, y deja tú el carisma de ese niño, que sí, que sí, tenía un carisma tremendo. No lo tiene el Carlos Espejel de ahora. No creo que sepa tampoco manejar nada con los medios. Y luego es mentirosillo, ¿no? Pues sí, parece que sí. Se inventó un cáncer y cosas así. Y luego dejó a la esposa, bueno, eso ya es chisme, pero dejó a la esposa para irse con la actriz con la que estaba de momento. Ahora la que está de momento ya va con otro que está de su momento. Y total, que todo se aprovecha en el momento. Regresó a Azteca a hacer esta telenovela, en donde estuvo Ingrid Martz, Silvia Pasquel, Carlos Espejel. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero fue hace muy poquito, todavía cuando estaba... Sí, que no les daban ni... Joshua Mills. Ajá, sí, exactamente. Pero bueno, pues no les funcionó. No todos sobrevivieron. Y bueno, y luego, no sé si ya pasemos al estelar y con eso cerremos el programa. No sé cómo estemos de tiempo. No sé si podamos, porque es un asunto que les vamos a tener que recordar a todos. Es que ya no me acuerdo quién más estaba. ¿Había algún otro programa infantil? O sea, yo encontré, no tienes idea la cantidad de nombres que encontré, porque te debe haber sucedido a ti, trabajando en revista en esos años, que llegaban muchos folders, llegaban muchos... Ay, no, yo tengo... De muchísimas fotos, muchísimas boletines de... Bueno, yo tengo entrevistas, Lupis, así de los artistas que lanzaban los de las disqueras, que ahorita, si se los enseño, dicen, ese a qué horas pasó por aquí. Bueno, mil, mil. Y que obviamente tú en el momento de entrevistarlos y todo, pues era como el prospecto, ¿no? Y así hacían, lo que te daban era un disco sencillo de 45 revoluciones, que yo me acuerdo que, o sea, ¿te acuerdas? Que eran donde promovían los sencillos, eran discos pequeños y había, uff, un montón. Y te daban su biografía. Y ya después las disqueras fueron... Y entonces tú decías, ¿y este quién es? Y luego qué. Iban evolucionando las disqueras hasta que ya no dan nada. Solo una vez a mí me pasó, Lupis, no sé si haya tiempo, pero solo una vez a mí me pasó, que a mí no me gustaba entrevistar a los gruperos, o de música grupera, la neta. Ok, ok. Pero un día le dije a Rubén, ay, guay, dame mucho trabajo. Necesito. Y me dijo, ay, pues hay un grupero que nos quiera entrevistar. Sí, quiere ver. Ok, perfecto. Entonces llego, veo la biografía, ok, y luego veo el disco, y veo la portada y lo veo. Y le digo a la chica de promoción, le digo, no es así, ¿verdad? Porque yo a veces imaginaba, pues no sé, medio cacar y dices con mi bote. Y me dice, así es, y vas a ver cuando lo veas. ¿Quién era? No manches, es un chico de Puerto Rico. ¿Que nunca volvías a saber de él o qué? No, nunca, nunca. ¿Ni siquiera te llamas a teléfono? ¡No, nunca! Nunca lo volvías a ver de él, nunca más nada. ¿Y si lo entrevistaste? Pero yo sí lo hubiera tenido como... En tu casa, pero en tu casa, claro. En mi casa, en mi closet, en el closet. ¡Qué cosa más! Oye, pues ya llegando a la estrella fugaz. No, vámonos a la estela. A la estrella fugaz, que es con la que vamos a cerrar el programa, que ha significado de veras un hueco. Con el otro día que estaba leyendo que está Ninel Conde y ya no quiere cantar, eso me parece muy lamentable. Pero bueno, también esta es una figura que dejó un gran hueco. Esto sí fue apoteótico. Como si hubiera caído un meteorito en la tierra de las estrellas y del mundo del espectáculo. Dejó un hueco que yo todavía lo siento, es un vacío fuertísimo. Yo creo que la historia del medio artístico... Nunca había pasado algo así. Nunca había pasado algo así. Nunca habían anunciado algo así. Es lo más lamentable que puede haber ocurrido, lo más triste. Yo todavía lo lloro, ¿eh? Hay que sobreponerse. Hay que sobreponerse, porque ¿sabes qué? Hay gente con talento que llenar ese hueco, no sé, se necesitarán 15, 20. No, no creo. Bueno, el hueco que dejó él, no creo que lo llenara. No, no cualquiera, no cualquiera. Ok, ya dile su nombre, Lupita. Sergio Mayer Mori. No, no, man. Sergio Mayer Mori abandonó y lo anunció, ¿te acuerdas después? No había empezado. No, ni siquiera empezaba su carrera. Cuando renunció. Cuando renunció. Y además hizo una rueda de prensa para anunciarlo. Live en Periscope hizo un anuncio con su papá que pidió que ya no se metieran con él. Y todo el mundo decía, pues si nadie se había metido contigo. Exacto. Pero gracias por traerlo, porque ya desde ahorita, ¿no? Y además, pues dejó un hueco. Pero gracias, gracias. Dejó un hueco. Pero como Dios, fíjate, Dios se aprieta, pero no ahorca. Nos dejó a su papá de diputado. Y que hace eventos religiosos ahí en Bellas Artes. Ay, sí, luego con esos eventos, ¿qué hace en Bellas Artes? Maravilla, claro. Y es un hombre muy sabio, porque él va a defender a la vaquita amarilla. Y entonces, cuando fue, se puso ese anuncio que dijo, ya lo volvió a grabar, ¿no? Y entonces ya se veía que estaba leyendo y decía, la vaquita marina. O sea, más distraído que yo, la vaquita marina. Y entonces me dice una amiga, ¿ves cómo se nota que está leyendo? Y dije, pues, ¿sabrá leer? Pero bueno, pues, una cosa por otra. Una cosa por otra, ahí lo tenemos en el Senado, gracias a Dios. Eres diputado, ¿no? Me parece. ¿O es senador? No es senador, ¿no? Es senador. Es senador. Es senador, óyeme. Pues muy bien, muy bien. Está muy bonita nuestra clase política en estos tiempos. Y no hemos hablado de política, ¿eh? ¿Qué sería de la cultura sin él? Sin Pati Navidad y sin Sechamayel. ¡Manchas! Bueno, pues de modo bien triste lo de esto. Muy triste, pero pues de modo... ¿Lo de este niño Mori? Sí, caray, muy fuerte. Muy fuerte. Todos lo seguimos llorando. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado este jueves. Y nos vemos aquí, platicamos y compartimos el próximo jueves. Gracias, Claudia de Icaza. Gracias, Luis. La estrella, la estrella del programa. Para que luego dicen, deja hablar a Claudia de Icaza. Ay, ya, ya. Hasta luego. Cuando no me interrumpes, me quedo callada. Esperando, esperando que te interrumpa. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!